Toda la alarma que ancho va a empezar en ti ¿Cómo te sigo viendo si yo no te tengo aquí? Anda y dame un beso y dime que eres para mí Quiero a mi madre, quiero a mi padre y a mi hermano Ay, mi mamá me lo voy a vivir Ay, con el corazón tan bueno Ay, por eso yo moriría Ya no soy yo, ya no soy yo La moña robaba, la mamá robaba el corazón